¡Suscríbete al canal! Boca y San Lorenzo de Almagro. Primero y segundo en este hermoso torneo. En una tarde formidable, hermosa tarde la que tenemos en esta parte de la República Argentina. Sobre la bombonera. El historial entre Boca y San Lorenzo. Jugaron 193 partidos. Boca ganó 70. San Lorenzo ganó 73. Empataron en 50 oportunidades. Boca como local. Jugaron 92 partidos. Boca ganó 40. San Lorenzo ganó 28. Empataron 24. Aquí tenemos números, datos a lo largo de este torneo. Que lo tiene a Boca. Puntero con 49. Y a San Lorenzo a dos puntos con 47. Hermoso campeonato el del fútbol argentino. Sueña Boca. Sueña San Lorenzo. Sueña Central. En las primeras 22 fechas. Equipo más goleador. Boca 38 junto a River. Que tiene un partido menos. Caleri Palacios. Los goles en Boca. Es el equipo que generó más ocasiones de gol. 126. Estamos hablando del equipo que dirige el Vasco Arrobarrena. Les decía que en el campeonato sueñan varios equipos con ganarlo. San Lorenzo Almagro en el torneo actual. Es el equipo menos goleado. Consiguió su base invicta en 11 partidos. Solo en dos partidos. Le convirtieron más de un gol. 76 ocasiones en contra para este duro. Sí, se viene el ciclón. Se vendrá Boedo. El que habla es el capitán. El hombre con mayor experiencia. El que gritaba en el fondo era Yepes. Ahí está Bufarini. Ahí está Kalinsky. Hola Torrico. Ahí es Tortigosa que llegó sobre la hora. Señoras y señores con todos ustedes. El siempre duro San Lorenzo de Almagro. Aquí está el ciclón. Aquí está Boedo. Aquí lo tienen a San Lorenzo. ¿Cómo le va San Lorenzo? Muy pero muy buenas tardes. En la delantera de San Lorenzo de Almagro va a estar Caustarucho. Por allá está Caruso que alguna vez jugó en Boca. Caruso ha marcado goles importantes en San Lorenzo de Almagro. Este es Tito Villalba. Ahí está el Pichi Mercier. Allá lo vemos al chico Ramiro Arias. El extraordinario entrenador que tiene San Lorenzo de Almagro. El patón Bausa. Abrazazo entre Caleri, Mauro Matos. Compañeros en All Boys. Y Colazo también. Ahí está la foto de San Lorenzo. Lo dirigió el patón Bausa al Catadía seguramente en central, ¿no? Señoras y señores, Diego Latorre, querido Gambetta. Así forma Boca. Agustín Orión en el arco. El patón Bausa lo puso en primera al Catadía sin Rosario central. Se mueve y se mueve la bombonera. Señoras y señores, ya se nos viene el clásico. Diego Latorre, querido Gambetta. Así va San Lorenzo de Almagro. Torrico en el arco. Bufarini, Caruso, Mario Yepes y Arias. Partido para él. El entrenador confía en sus atributos. Mercier, Kalinsky, Villalba, Barrientos, Sebastián Blanco y Martín Cauteruccio. Los 11 de Bausa. Bruno Militano, el preparador físico. Ahí estaba la formación de San Lorenzo de Almagro. Catadías y Marciers, los capitanes. Los suplentes de Boca. Sara, Marín, Rolín, Monzón, Pavón, Chávez y Cristaldo. Los de San Lorenzo. Debequi, Ceto, Musis, Ortigosa, Elisari, Role y Matos. El árbitro y sus colaboradores. Fernando Echenique, el árbitro. Ariel Sime, asistente 1. Diego Berlota, asistente 2. Federico Bellivoy, árbitro suplente. Ya se nos viene, ya se nos viene el partido de la fecha. Ya se nos viene este lindo clásico. Boca y San Lorenzo de Almagro. Décimo concurso Ibeco diseña una pasión. Si estudias diseño industrial, gráfico o arte, podés diseñar las medallas y la copa del campeón del torneo y ganar un viaje a Italia y una beca en un posgrado. Para más información ingresá en ibeco.com.ar. Ibeco presenta el partido. Señoras y señores, parados junto a la pelota. Está Cauteruccio, la va a tocar para el pibe blanco. Gran jugador es blanquito. Abrazo grande, Carlitos. ¿Lo ven juntos? Lo van a ver juntos. Carlos Tevez y Emanuel Mas. Van a ver por la página de fútbol para todos este Boca y San Lorenzo de Almagro. La misma habitación. Abrazo grande para los dos. Señoras y señores, cronómetro en cero. Junto a Diego Fernando La Torre. Junto a Titi Fernández y Ángela Leirena. En esta definición del campeonato del fútbol argentino. Estamos, estamos en la bombonera. Van a jugar Boca y San Lorenzo de Almagro. Ahora sí, cronómetro en cero. Ya están jugando. Boca y San Lorenzo. Se viene con la pelota Peruzzi. Había falta de Peruzzi en ataque. Es lo que va a marcar el árbitro. La falta de Peruzzi, señores. Hay tiro libre defensivo. Fue contra Arias. El que se levanta para allá es Barrientos. A él lo habían empujado. Será tiro libre para San Lorenzo. Persiguió bien la pared Barrientos en esta. Apenas sacó el lateral, Peruzzi inmediatamente fue con él para tratar de desconectar esa pared y esa costumbre que tiene Boca por afuera usando a los laterales. Aquí se viene Peruzzi. La dejaba ya para Bentancur. Señoras y señores, este es Caleri. Caleri no tiene ángulo, pero va. Caleri, 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 Caleri. El centro le quedó para Meli, 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 Meli. La pelota rebotaba en el hombre de San Lorenzo de Almagro cuando Boca soñaba con el primero. En lo que es por ahora la mejor jugada del partido. Se viene de contra San Lorenzo. Está habilitado. Cauterucho habilitado. Villalba para el otro lado. Si lo ven a Villalba, está libre. Cauterucho. Sigue Cauterucho. Colazo que no puede. La pelota le va a quedar para Pablo Pérez. Ahora se armó el clásico. El partido sigue 0-0. Se animó Boca y se animó de contra San Lorenzo de Almagro, querido Gambetta de la torre. La recupera otra vez ahora San Lorenzo de Almagro. Barrientos para quién? Para Cauterucho. Libre Villalba. Villalba, Villalba, Villalba. No tiene ángulo. Le va a pegar igual. Y por eso estaba el arquero Orión tapando el primer palo de contra San Lorenzo de Almagro. Le aparejó bien Cauterucho. Le pegó bien Villalba. Respondió bien el arquero de Boca. Esto es tiro de esquina. Pérez. Pentancur. Traba Pentancur. Peruzzi. Pentancur. El centro de Pentancur. Van a aplaudir de todas formas la posesión de pelota que tuvo Boca. Será saque de arco para San Lorenzo de Almagro. Sí. Y además los detalles de Pérez y de Pentancur en la jugada que intenta juntarlos, enlazarlos Boca. Junto con Meli. Se queda por detrás Cuba. Trata de tocar y pasar y rotar a sus mediocampistas para confundir el medio de San Lorenzo. Pérez. Pentancur. Pentancur. Pentancur le quiere pegar. Pentancur. Torrico que estaba sacando esa pelota cuando cerca estaba Boca del primero. Palacios. Hay falta contra Palacios de Bufarimi. Señoras y señores. Primero el remate de Pentancur. La atapada de Torrico. El rebote para Palacios. La falta de Bufarimi. Hay tiro libre para Boca. Y otra vez Pentancur se le metió a la espalda. Silencioso. Claro, Mercier no cuenta tampoco con el respaldo de los centrales que están ocupados con Caleri y con Palacios. Entonces no pueden ir atrás de Mercier. Y Pentancur nuevamente se coloca allí. Tiene un radio para rematar, para avanzar o para filtrar algún pase. Colasso para tirarlo. Está libre Pérez. Muy libre fuera del área. Está atento a Pérez Barrientos. Atención que le va a pegar esa pelota. Colasso viene al centro. Al segundo paro la buscaba Meli. El rebote para Palacios le va a pegar. Lo tapaban justo otra vez. El que lo tapaba era Arias. Lateral ofensivo para Boca que ahora presiona. A San Lorenzo con 48. Rosario Central tiene 45. River que ganó 41. Tiene un partido menos. El equipo de Rosario. Upa, 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 upa. Atención que se venía por esa pelota. Tiene que cobrar la falta el árbitro. Pero tiene que retroceder el árbitro. Se viene con la pelota Meli. La plancha, te digo que la quiero ver, ¿eh? Yo la vi. Amarilla Yepes, el primero en el visitante. Ah, es para Roja esto. Es para Roja esto. No hay ninguna discusión posible. Ninguna, ¿eh? Ninguna. Ninguna. Tendría que estar muy agradecido, Yepes. Ahora lo que tampoco entiendo la ley de la ventaja que otorgó la arena. Ni tampoco la amarilla, porque si la vio. ¿La vio? No, no. Pero es... Escandalosa la infracción, ¿eh? Vean la pierna izquierda. Ahí. Grocero error del árbitro Echenique. ¿Qué va a hacer Barrientos? Barrientos la metió para Villalba, que está libre. Señoras y señores, si alguien la soplaba, si alguien la tocaba, era el primer gol del partido. Esta fue muy, muy buena. El ideólogo nuevamente Barrientos se queda enganchado. Meli con una marca. Los demás salieron. Y hasta este buscapié, que tiene la pretensión de buscar cualquier pierna, al milímetro nadie la puede tocar. Vos sabés, Diego, que si alguien la tocaba, se armaba un escándalo. Porque el Vasco a los gritos pedía que tomaran al hombre que entraba por la derecha. Nadie fue y pasó lo que pasó. Por ahora, poca cero. San Lorenzo cero. Les recuerdo que por la tarde ganó River, goleó River a Nueva Chicago. Les recuerdo que esta noche juega Racing Club Avellaneda frente a Gimnasia Grima La Plata, que es central, ganó también su partido y también pelea. Ahora sí, cronometro en cero, ya estamos viviendo y compartiendo con todos ustedes los segundos 45 minutos de boca cero. San Lorenzo de Almagrocero. Se viene Palacios. El que sale a presionarlo para acá es el pibe Arias, que está jugando para Emanuel Ma. Sigue Palacios. Lomar Yepes está amonestado. Milagrosamente solo amonestado. Le piden la otra tarjeta amarilla para Yepes. Hay tiro libre para Boca. Yepes sigue en el campo de juego. Mucha decisión en el chico Palacios. Vio que se le abría un paréntesis entre los defensores. Fue, encaró, apuntó y Yepes que le cruza la pierna ya estando amonestado. Fue más ampulosa la infracción, pero venía en carrera y tranquilamente le podía haber sacado la amarilla. Belli Goy lo tuvo que parar al bajo de Roa Barrena y a Martí porque estaban como locos pidiendo la segunda tarjeta para Yepes. Fue enredado la pelota de Choca accidentalmente en los brazos de Cuba. Pero había llegado barrientos hasta allí. Un gran despliegue del once de San Lorenzo. Peruzzi. Tobio era el que salía. Atención que va Blanco, 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 Blanco. Blanco, Blanco que frenó. Lo taparon justo Orión que la busca. Señoras y señores acaba de salvarse Boca. De todas formas vino bien para Meli. Le va a pasar Peruzzi por derecha. Meli. Era colazo nomás. Era colazo, le preguntó el Vasco. Pidió ayuda a Barrientos. Sí, salta a los médicos a atenderlo. En su rodilla izquierda está Dolorido Barrientos. Yo no sé si allí por televisión se logra apreciar lo que ha hecho Barrientos hoy. Pero redujo al lateral izquierdo, al lateral derecho de Boca. Prácticamente no tuvo buenas intervenciones Peruzzi. Canceló ese sector y lo ayudó al chico Arias, como dijimos en el primer tiempo. Muy dolorido Barrientos. Le creo, le creo. Se viene Martín Role a la cancha. Rodilla izquierda. Acaba la parte interna como algún ligamento interno de la rodilla, ¿no? Ahí le comenta su compañero. Los jugadores de Boca entienden que está haciendo tiempo. El árbitro se para al Catadías. El pato en pausa dice, ¿para qué viene el cambio? Lo van a sacar a Barrientos. Cuando estamos en 17 minutos de este segundo tiempo. Se venderá para el campo de juego. Role. Pérez. 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 El centro que viene al segundo palo. Caleri claucaba. Señoras y señores. Se lo perdió Boca. Increíble. En una jugada que empezó siendo casi nada. Casi termina siendo la que abre el clásico. Se extrañaba una jugada de estas, ¿eh? A destiempo saltaba el Catadías. Cubas. Preparado para picar está Palacios. Y le va a ganar en velocidad Arias. Le va a ganar en velocidad Palacios Arias. Palacios, Palacios, Palacios. Señoras y señores. Se lo pierde Boca. Se lo pierde el tucumano Palacios. Algo le pasó al chico de San Lorenzo de Almagro. Calambre. Esto sigue 0 a 0. Qué bueno lo de Cubas. Es excepcional. Corte, quite. Cabeza levantada. Panorama despejado. Uno contra uno acá. La pelota en el lugar exacto. Para que en carrera se la lleve Palacios. La empuja con la cabeza. Ahí. Le gana en velocidad. Acomoda el cuerpo. Con el brazo izquierdo se separa de Arias. Que venía un poco disminuido. Y después la agarró un poquito abajo. Porque la pelota le quedó arriba. Y no pudo coordinar el cuerpo con la pegada. Fue lo mejor. Ahí entra el segundo cambio de San Lorenzo. Se va con el 9. Martín Cauteruccio ingresa. Camiseta 26. Mauro Matos. Tenela pelota. Mauro Tenela le pidió. Se mueve Caleri. Arias. Caleri. Y entonces qué es. Falta de Caleri contra Shepes. Palacios. Le pasa a Peruzzi. Palacios. Caleri. Sigue Caleri. Palacios. Saque de arco. El corner rebotó en alguien. En lo que dice el árbitro. Cherique. Hay tiros de esquina. Rosón alguien. Es lo que dice el árbitro. Se enoja Caruso. Hay tiros de esquina para Boca. Está cerca. Este es el momento que más próximo está Boca al gol. Hay jugadores. Arias está cansado. Hizo con el frente a Ortigosa. Miren quién entra en San Lorenzo. Así, señor. Menos de 24 horas después de haber dejado la cancha en Chile con su selección, la paraguaya, frente a la selección de San Paolo. Y entra Néstor Ortigosa, el 20, en la espalda. Algo le dijo el árbitro apenas. Entró. Entró Ortigosa en San Lorenzo de Almagro. El que salió es el Tito Villalba, el 15. O sea, que Ortigosa viene de jugar cuántos minutos. Casi todo el partido. 86 minutos. ¿Cuándo fue? 86 minutos en una derrota 3 a 2. Y además, un viaje, porque fue en Chile. Se tomó el avión, regresó, se fue directo a la concentración. Llegó a las 12 de la noche y acá está. Ayer, ¿no? Ayer. Sí, sí. Menos de 24 horas entre el final de ese partido y ahora el ingreso en este. Ya para ser Robufarini. Viene al centro de Pérez. Cabeciaba Caleri para el segundo palo. Lo saque de arco para San Lorenzo de Almagro. Peruzzi. ¿Qué pasó? Se pinchó en la pelota. Se pinchó en la pelota. Pique. Es un pique y se la va a dar San Lorenzo a Boca seguramente. Ortigosa le dice, anda. Se la tira Orión. ¿Cuánto estamos? En 40 minutos de este segundo tiempo. Ya a esta altura del partido, a esta altura de la noche podés empezar a elegir la figura del clásico. Ahora mirá lo que están discutiendo por este pique, ¿no? No miraba a Ortigosa, a Ortigosa. Porque Ortigosa no le quería dar la ventaja allí. Quería tirarla un poco más lejos. Se venía Blanco. Le van a cobrar mano a Pérez. Pérez se le pone loco al árbitro. El árbitro lo va a molestar inmediatamente. Pérez. Se le saltan los cables de vez en cuando, ¿no? Amarillas, el primero en Boca. Sí, como si tuviera razón muy enérgico en la protesta. Pero aunque tenga razón, vamos a suponer que no fue mano. Es necesaria esa reacción. Cubas. Larga para Chávez. Y Chávez va. Y acompaña a Caleri por adentro. La adelantó demasiado Chávez. Pero gana un tiro. No. El árbitro entiende que se la llevó por delante Chávez después. Un tiro de esquina de Caruso. Me ha gustado mucho el partido de Caruso. Amarilla para Chávez. Me ha gustado mucho el partido de Caruso. En el fondo, al igual que Cubas, de los pocos jugadores que han rendido. Algo de Palacios. Después se terminó diluyendo Boca en la segunda etapa. No pudo penetrar en el fondo de San Lorenzo, que se cerró mejor. El aporte de Ortigosa para darle más criterio. Pareció córner, sí. Para darle más criterio al funcionamiento de San Lorenzo. Loquísimo partido de Chenique. Sí, sí. Desde la expulsión que no realizó a Yepes, ¿no? Cubas. Viene en el centro contra el área. La busca Caleri. El rebote le quedó para Meli. No lo cante, no lo grite, no se abraza. Esto rico. Siempre santo rico. Siempre lo salva San Lorenzo, su arquero. Cuando tiene que aparecer, tiro de esquina para Boca. Blanco. Sube Bufferini. De manos ya para cerro está el jugador Monzón. Ventancur. Monzón. Ventancur. ¡Uy, qué pelota regaló! Señoras y señores, se viene Mato. ¡Mato! ¡Gol! 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 De San Lorenzo del Magro apareció Matos. Grosel, error del fondo de Boca. Se equivocó el pibe Ventancur. Se la dejó solo. Y Matos, Matos y señor, cuando ya se iba el partido, cuando ya se iba el encuentro, marca el gol del clásico. A esta altura, a esta altura, señores del campeonato, San Lorenzo es el único puntero. Había espacio para lo insólito todavía. Un error de Ventancur, conceptual, porque lo va a apurar Bufferini en lugar de tirarla, descargar hacia el arquero. O un pelotazo arriba, un pase en paralelo con Matos merodeando allí. Y aparte lo vio. Esto fue lo extraño. Deja fuera de juego a todos Matos, que conduce y desurda ante la salida apresurada de Orión. Para tapar, pone un gol insospechado. La pelota va contra el área, sale Torrico. De una tapada formidable de Torrico. De una tapada impresionante del arquero de San Lorenzo del Magro. A un error increíble del chico que juega muy bien en Boca. De Boca, Caleri, la quiere aguantar. La entrega hacia atrás para Monzón. La busca el Cata Díaz. Va por esa pelota Matos. El Cata que está enloquecido con el árbitro Echenique, que dirigió muy mal. Se viene con la pelota Tobio. Aquí la está dominando Cubas. Le quedan segundos a este partido. A buscarla va Chávez. La quería Chávez. La busca Bufferini, la manda al córner. Ahí tiro de esquina para Boca. Qué increíble final del partido. Qué insólito final del partido. Córner para Boca. Sube Tobio. Sube Bentancur. En el área está el Cata Díaz. Gana San Lorenzo por 1 a 0. Viene el centro con la zurda. El cabezazo. La pelota que se pierde por el fondo. Que marca el árbitro. Saque de arco. Va a ganar San Lorenzo del Magro. Estaba un poco escondido atrás del Cata Díaz. De todas maneras es un pase este que dejan fuera de juego a todos los defensores de Boca. Un pase en horizontal de afuera hacia adentro. Todo lo contrario. Y Matos muy perpicaz. Enseguida ya se preparó con un toque hacia adelante para definir. Orión sale. Y está bien. Tiene que salir en casi un estado de emergencia para apurar la definición. Pero muy sabiamente Matos abre el pie izquierdo para colocar la pelota por debajo del arquero. Señoras y señores. Ganó San Lorenzo del Magro. Ganó el ciclón. Ganó Boedo. Sobre la hora. Matos aprovechó un error. Y le da la victoria San Lorenzo del Magro. San Lorenzo a esta altura es el único puntero del campeonato. Bueno, hay bronca entre el Cata Díaz y un par de jugadores de San Lorenzo del Magro. Uno era Ortigosa. Ahí vino Diego Marquich. Lo serenó, lo tranquilizó. El Cata Díaz que habla con Blanquito ahora. Bueno, hubo un empujón. Si no lo agarran al Cata. Si no lo agarran al Cata. Si no lo agarran al Cata. Acá hay mucho nervio. Lo tienen que llevar para el vestuario. Lo mejor que pueden hacer. Faltan todavía muchos partidos. Y además vienen cosas importantes. Me parece que el árbitro no vio nada de lo que ocurrió. Ahí viene Caruso que le dice Daniel. Daniel, tranquilo. Tranquilo. Bien, lo serenó Caruso muy bien. Muy bien, le dijo Daniel. Te estoy hablando bien. Escuchame. Señoras y señores festejan los hombres de San Lorenzo del Magro. La gente de Boca le pide a sus jugadores ganar el próximo fin de semana. Chico Ventancur está destrozado. Está llorando, me parece. El Chico Ventancur tiene un futuro impresionante. El Chico Ventancur juega bárbaro. No lo pueden parar, a ver si puedo hablar con... Bueno, el Cata Díaz se quiere pelear con todo el mundo. Con Blanco se fue muy caliente. Es más, en un momento Blanco lo enfrentó. Le dijo algo y bueno, y ahí van... Sí, Meli va a buscar a uno de San Lorenzo. Perdóname, Meli fue a buscar a uno de San Lorenzo. Sí, 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 lo veo. Sí. Y Palacios también. San Lorenzo estaba retirándose. Meli fue a buscarlo. Trevendo final aquí en la cancha de Boca. Ahora le quieren sacar a Palacios también. Claro, fue Peruzzi. Por suerte, Mato se está separando. Va a Palacios con Caruso. Ahora lo tranquiliza a Meli. Señoras y señores, un final caliente aquí en la cancha de Boca. Con ese gol de Mato sobre la hora. Que le da a San Lorenzo la victoria a la bombonera. Bien, y Caruso que también del otro lado ahora está hablando con Agustín Orión. Lo mejor que pueden hacer los jugadores de San Lorenzo es irse rápido para el vestuario. Y los de Boca, consolarlo al pibe. Porque es un pibe y recién empieza. Y esto es largo y además juega bien. Que haya cometido un error no significa nada más que eso. Bien, bien. Más tranquilos, Mauro, después de este final. Sí, la verdad que una lástima que haya pasado esto. Queda muy mal para toda la gente que vino a ver el partido. La gente que la mira por la tele. La verdad que no aprendemos. Pero bueno, ya está, ya pasó. Y en lo personal estoy muy contento, la verdad. De película, ¿no? Entraste, hiciste el gol del triunfo en la bombonera para quedar puntero. Sí, seguramente. Me tenía mucha fe. Trabajo durante toda la semana para esto. Y bueno, gracias a Dios se me pudo dar. Hay que estar atentos a veces al error del rival como pasó en esta. En esta semana me dijeron los chicos. Siempre el delantero está atento al error del defensor. Y bueno, estaba ahí. Justo me cae la pelota. Y bueno, por suerte pude entrar, ¿no? Antes del partido dijeron, no es determinante ni ganar ni perder. Ahora, ¿qué dicen? Lo mismo. Era un partido más. Quedan siete finales. El sábado tenemos una muy importante para nosotros. Y vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible entre semana para llegar bien al partido. Gracias. No, gracias a vos. Dejame con Caruso. Porque ustedes lo destacaron a Caruso como jugó el partido. Pero además, yo lo quiero destacar por lo que hizo cuando terminó el partido, cuando se armaba el lío. En un momento dijiste, si no me meto se pudre todo, Matías. No, a ver. No está bueno esto. Pero bueno, nada. El partido terminó así. Y hay gente que yo conozco del otro lado. Y tampoco es lindo que andemos peleándonos. Queda mucho por delante y nada más traté de calmar un poco. ¿Qué partido han ganado? Porque en el trámite del partido fue desfavorable para ustedes. Sí, no jugamos, no encontramos esa calma a veces. Y Boca nos superó la realidad. Generó más situaciones. No tanto quizá en el primer tiempo, pero sí en el segundo. Llegó un poquito más. Pero bueno, lo terminamos ganando. Y creo que la inteligencia también y la jerarquía que hay a nivel grupal hizo eso. Y a sus ustedes ganaron. Perdió Boca, ganó River. Juega Racing dentro de un rato. Se arma un campeonato espectacular para lo que queda. Sí, nosotros ahora vamos con Huracán. Ahora el partido más importante es Huracán. Terminó este. Se ganó y bueno, nos vamos contentos. Pero con la tranquilidad de saber que hay que seguir remando porque falta mucho todavía. Muchas gracias. Señores, nos vamos, nos encontramos en cualquier momento. Abrazo para Tití Fernández, para Ángela Lerena. El campeonato está impresionante del fútbol argentino. Esta noche tiene Juan Racing su partido frente a Gimnasia Grima La Plata. Nos vemos, Diego. Un placer. Abrazo. Saludos a todos. Que tengan ustedes muy, pero muy buenas noches aquí en la Bombonera. San Lorenzo le ganó a Boca por 1 a 0 con gol de Matos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!